¿Sabías que cada año, el primero de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo? Esta conmemoración tiene su origen durante la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A finales de los años de los 1800, los trabajadores laboraban por muy largas jornadas y sin derecho al descanso. En Chicago había una gran cantidad de población inmigrante, por lo tanto muchas fábricas y trabajadores en muy malas condiciones. Para luchar por una jornada de trabajo digna, el primero de mayo del año de 1886 comenzaron una huelga, que es un paro de trabajo por parte de los trabajadores de una empresa, tienda, dependencia o institución, que duró hasta el 4 de mayo y participaron 200 mil trabajadores. El último día se concentraron en la plaza de High Market y fueron reprimidos y atacados violentamente por la policía. Detuvieron a un gran número de trabajadores, pero 8 de ellos fueron llevados a juicio que fueron injustos e irregulares. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a la muerte. Los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores, no existe el número exacto, pero miles fueron despedidos, detenidos, procesados o heridos. Pero a finales de mayo de 1886, varios jefes accedieron a otorgar una jornada laboral de 8 horas. En 1889, el Congreso de Trabajadores decretó que el primero de mayo sería el Día del Trabajo, en honor a los mártires de Chicago. Este día se celebra en casi todo el mundo, como conmemoración a las huelgas y los años luchados por los derechos de todos los trabajadores. Todos los trabajos que sean dignos deben ser valorados y reconocidos por toda la sociedad, así como ver por sus derechos y sus mejores condiciones de trabajo. Así que celebremos este primero de mayo recordando un poco de la historia acerca de este día. Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más en este su canal Alfabetizarte. Los invito a que le den like y me ayuden a compartir el video si fue de su agrado. También suscríbanse al canal y síganos en nuestra página de Facebook Alfabetizarte. Muchas gracias amigos y nos vemos para la próxima.